Restos humanos, personas asesinadas a tiros en la vía pública y reporte de decesos en hospitales de personas que ingresaron baleadas forman parte del saldo violento de la reciente jornada en Tijuana. El reporte diario de la Agencia Estatal de Investigación indica que son siete personas las que perdieron la vida de manera consecutiva en las últimas 24 horas. Uno de los últimos reportes se generó en la madrugada del 13 de abril en la calle Copiljo de la colonia Mariano Matamoros, donde una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue localizada sin vida y con múltiples impactos de bala en su cuerpo. Previamente en la calle Querétaro de la colonia Las Torres, un hombre identificado como Juan Carlos fue atacado con arma de fuego y perdió la vida en el lugar. Al mismo tiempo, el personal del Hospital General de Tijuana reportó el deceso de un hombre de aproximadamente 40 años de edad que ingresó herido de bala el 5 de abril tras un ataque en el rubí. Otros homicidios con arma de fuego se reportaron en la calle Emiliano Zapata de la colonia Pegaso, otro en la calle La Paz en el Buenos Aires Sur y uno más sobre Boulevard Padre Quino de zona Río Tijuana. Mientras que en el segundo acceso de playas de Tijuana, a la altura del Parque La Joya, fueron localizados los restos de una persona descuartizada. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez. ¡Gracias!